Hoy te traigo la segunda parte de 10 jugos modernos que han sido injustamente ignorados. En un mundo donde los grandes títulos dominan la atención de todos, hay verdaderas joyas que pasan desapercibidas. Estos juegos, aunque no hayan tenido el reconocimiento que merecen, ofrecen experiencias únicas, emocionantes y muchas veces innovadoras. Así que comencemos con el puesto número 10, Marvel's Guardianes de la Galaxia. Uno de los puntos fuertes del juego es su guión. Es como estar en una de sus películas donde todos son sarcásticos y nadie puede dejar de hacer bromas, incluso cuando están siendo atacados por alienígenas o están en medio de un escape dramático. Las interacciones entre los miembros del equipo son muy graciosas y añaden mucha personalidad y diversión a la experiencia. Como Starlord, controlas el campo de batalla con tus blasters, movimientos acrobáticos y, por supuesto, tu equipo. Pero no estás solo, puedes dirigir a los demás guardianes en combate, combinando sus habilidades únicas para crear combos espectaculares. A lo largo del juego tendrás que tomar decisiones que afectarán la historia y cómo interactúan contigo tus compañeros de equipo. Desde decidir cómo manejar ciertos artefactos hasta gestionar los egos inflados de tus compañeros. Pero no todo es pelear, también hay mucho que explorar. Los entornos son variados y llenos de secretos, desde ciudades flotantes hasta ruinas alienígenas. Además, buscar componentes para mejorar tus armas y habilidades es como una búsqueda del tesoro en el espacio. He mencionado la música. El juego cuenta con una banda sonora impresionante que incluye clásicos de los 80 y temas originales que encajan perfectamente con el ambiente retro y aventurero del juego. Visualmente el juego es una delicia, los gráficos son vibrantes y detallados, capturando perfectamente el look y la sensación de los cómics y las películas de Marvel. Cada planeta y nave espacial tiene un estilo único que hace que la exploración sea un placer visual. Más allá de la comedia y la acción, el juego hace un excelente trabajo al desarrollar las relaciones entre los personajes. A lo largo de la aventura te encariñas con cada uno de los guardianes, quienes tienen sus propias historias y sus conflictos propios. En este juego no estás rociando balas a diesta y siniestra, estás calculando cada tiro como si tu vida dependiera de ello. Porque bueno, sí depende. Cada disparo es un estudio en física, tienes que tener en cuenta la distancia, el viento y la trayectoria de la bala. Cada misión es como un rompecabezas, tienes que examinar el entorno, planificar tu ruta y elegir tus objetivos cuidadosamente. No es solo llegar y disparar, es pensar, adaptarse y luego ejecutar. Los enemigos no son maniquís esperando ser derribados. Reaccionan de manera inteligente, buscan refugio y si no eres cuidadoso te pueden descubrir y complicar mucho las cosas. Las localizaciones en el juego son variadas y vastas, desde desiertos hasta montañas cebadas. Cada una presenta sus propios desafíos y ventajas, lo que te obliga a adaptar tus tácticas rápidamente. No hay nada como la sensación de completar una misión perfecta después de haber planificado cada movimiento y ejecutado cada disparo con precisión. Te haces sentir como un genio estratégico y un superhéroe con un rifle, todo en uno. En octavo lugar, Riders Republic. Imagina un mundo donde puedes recorrer montañas, bosques y cañones sin salir de tu casa. El juego te ofrece un parque nacional virtual gigantesco lleno de desafíos y competencias. ¿Qué sería de los deportes extremos sin un poco de competencia? Riders Republic permite enfrentarte a más de 50 jugadores en eventos en vivo. Es un caos total y emocionante donde todos tratan de superarse entre sí en tiempo real. Puedes personalizar tu avatar con un montón de opciones, desde el casco hasta los zapatos. Y no solo se trata de lucir bien, también puedes personalizar tu equipo para mejorar tu rendimiento. Los paisajes son impresionantes, desde las vistas panorámicas en la cima de las montañas hasta los detalles de los senderos en el bosque. Todo está diseñado para que te sientas como si realmente estuvieras allí. El juego siempre tiene algo nuevo que ofrecerte, con eventos especiales, retos diarios y competiciones. Siempre hay un motivo para volver y probar algo nuevo. Quizás lo mejor de Riders Republic es la pura sensación de velocidad y libertad que ofrece. Ya sea descendiendo a toda velocidad por una pendiente rocosa o volando por el cielo en tu wing suite. El juego hace un trabajo excepcional al capturar la emoción de estos deportes extremos. Pasamos al puesto número 7, Just Cause 4. En Just Cause 4 jugas como Rico Rodríguez, un hombre con un amor profundo por la pirotecnia y una seria indiferencia por las leyes de la física. Puedes lanzarte desde un avión, engancharte a un helicóptero en movimiento y luego aterrizar suavemente en la tierra con tu paracaídas. Todo mientras lanzas granadas. Este juego te da acceso a un arsenal que haría sonrojar a un ejército. Desde lanzacohetes hasta rifles de asalto, pasando por torretas automáticas y, por supuesto, muchísimas explosiones. Cada herramienta de destrucción está diseñada para maximizar el caos y la diversión. El juego introduce sistemas climáticos extremos que puedes usar a tu favor. ¿Quieres ver qué pasa cuando un tornado se encuentra en una base militar enemiga? Aquí puedes hacer eso. El clima extremo en nuestro espectáculo visual es una parte activa de cómo abordas la destrucción. El juego se desarrolla en Solis, un vasto mundo abierto basado en Sudamérica. Llero de secretos, peligros y oportunidades para el caos creativo. Puedes explorar selvas, montañas levadas, desiertos y más. Cada rincón está esperando ser el escenario de tu gran próxima explosión. En sexto lugar, Shadow Warrior 3. Si alguna vez soñaste con armas que son tan creativas como letales, este es tu juego. Desde una katana que corta todo a su paso, hasta armas de fuego con todo tipo de modificaciones locas. Y no olvidemos las granadas mágicas. Cada arma ofrece una experiencia única y satisfactoria que hace que cada combate sea una explosión de diversión. El protagonista, Lo Wang, no es solo bueno con las armas, sino también con las palabras. Sus comentarios y chistes durante los combates y las cinemáticas añaden un humor irreverente que hace que el juego no solo sea una aventura, sino también una comedia de acción. Es como tener a Deadpool en un juego de ninjas. El mundo en Shadow Warrior 3 es tan dinámico como los combates. Los entornos no solo son hermosos y detallados, sino que también están llenos de elementos con los que puedes interactuar o destruir durante las peleas. Desde precipicios que se desmoronan hasta estructuras que puedes derribar sobre los enemigos. El juego te anima a usar el entorno a tu favor. En el puesto número 5, Immortals Fenyx Rising. La historia es narrada nada más y nada menos que por Zeus y Prometeo. Sus intercambios están llenos de sarcasmos y referencias culturales modernas. El sistema de combate es ágil y gratificante, permitiendo a Fenyx saltar, esquivar y desatar una serie de ataques, tanto en tierra como en el aire. Si alguna vez soñaste con pelear como si estuvieras en una película de superhéroes griegos, este es tu momento. El juego te suelta en la Isla Dorada, un vasto parque de diversiones mitológico lleno de criaturas legendarias, desafíos y puzles. Es un mundo vibrante y colorido que parece una versión de la mitología griega pintada por un artista con una paleta muy viva y un poco de adición al azúcar. Puedes personalizar a Fenyx hasta el último detalle, desde el color de su cabello hasta su armadura. Esto no solo te permite jugar a la moda, sino también adaptar tus habilidades y estilo de combate a tu manera de jugar. A medida que avanzas, puedes desbloquear y mejorar habilidades divinas que te ayudan tanto en combate como en la exploración. Cada nueva habilidad abre nuevas posibilidades de juego y te hace sentir cada vez más como un dios. Desde simples górgonas hasta gigantescos cíclopes, los enemigos que encontrarás son dignos de las epopeyas griegas. Cada criatura está diseñada con un toque único y enfrentarte a ellas requiere tanto estrategia como destreza. Explorar la Isla Dorada nunca se siente como una tarea. Cada rincón desconde secretos y tesoros, y con la habilidad de escalar, volar y correr, llegar a esos lugares ocultos es siempre una aventura. En cuarto lugar, Returnal. Imagina despertar una y otra vez en un planeta alienígena hostil donde cada ciclo es diferente del anterior. Cada muerte te reinicia en tu nave, pero el mundo cambia, los enemigos se reorganizan y los ítems que encuentras varían. Returnal te mete en combates rápidos y feroces donde no solo tienes que ser bueno con los gatillos, sino también un maestro del esquive. La acción es rápida, desafiante y te mantiene en constante movimiento. Cada enfrentamiento es una danza mortal donde un paso en falso puede significar el fin. El planeta Tropos, el escenario de este juego, es un laberinto de biomas alienígenas lleno de secretos y peligros. Explorar es una delicia visual y un constante desafío con ambientes que van desde bosques ruinosos hasta desiertos subacuáticos. Visualmente, Returnal es un espectáculo. Los efectos de luz, las estructuras alienígenas y los diseños de criaturas son de primera calidad, sumirgiéndote completamente en un mundo oscuro y misterioso. A pesar de los reinicios constantes, algunos aspectos de tu progreso se mantienen. Puedes mejorar a tu personaje de maneras que impactan tus futuras carreras y aprender habilidades que cambian como enfrentarás los desafíos del planeta. Es un sistema gratificante que te mantiene enganchado, buscando siempre esa pequeña ventaja que te ayudará en el próximo ciclo. Returnal no solo disparar y correr, hay una historia intrigante que se despliega a través de visiones y grabaciones. Entonces, desentrañar el misterio de por qué estás atrapada en este bucle y qué es este planeta, realmente añade una capa de profundidad emocional al juego. Seguimos con el puesto en número 3, Dimedium. La característica más llamativa en Dimedium es su habilidad para hacerte jugar en dos mundos al mismo tiempo, el real y el espiritual. La mecánica del juego dual no es solo innovadora, sino que crea algunos rompecabezas muy ingeniosos que te hacen usar tu cerebro tanto como tus nervios. Si te gustan los entornos que parecen sacados de una pesadilla bonita, Dimedium es tu tipo de juego. Visualmente es una delicia gótica con el mundo espiritual lleno de escenas que son tanto bellamente artísticas como profundamente perturbadoras. Dimedium cuenta con una historia intrigante y profunda llena de misterios y relaciones emocionales. Sigues a Marien, una medium que explora un resort comunista abandonado, y descubres secretos que probablemente hubieran estado mejor sin descubrir. La banda sonora y los efectos de sonido en Dimedium son tan impresionantes como los gráficos. Cada susurro, cada crujido y cada música ambiental está diseñada para mantenerte al borde de tu asiento. A diferencia de muchos juegos de terror que confían demasiado en los sustos repentinos, Dimedium pone énfasis en resolver puzles y descubrir la historia a tu propio ritmo. En este juego no encontrarás armas ni combates, todo se trata de usar tu ingenio para navegar por los mundos y resolver misterios. En segundo lugar, Watch Dogs Legion. En Watch Dogs Legion, cada NPC que ves caminado por Londres puede ser reclutado y convertido en protagonista. Es como Pokémon, pero en lugar de adorables criaturas, atrapas humanos con habilidades únicas y problemas propios. El juego te sumerge en una versión distópica de Londres que es tanto hermosa como aterradora. Los famosos lugares de la ciudad están ahí, pero con un toque futurista que incluye drones vigilantes y propaganda digital. Puedes hackear casi todo, desde vehículos hasta sistemas de seguridad. Necesitas una distracción, haz que todos los teléfonos a tu alrededor suelen al mismo tiempo. El tráfico te molesta, cambia los semáforos. Las posibilidades son casi infinitas. Gracias a la enorme cantidad de personajes que puedes controlar, cada misión se siente diferente dependiendo de quién la realice. Puede ser una infiltración sigilosa, un enfrentamiento a tiros o algo completamente impredecible, como hackear usando un robot araña. Además del hackeo, el combate es robusto y variado. Puedes enfrentarte a los enemigos con armas no letales, drones de combate y hasta puños si te sientes valiente. Cada personaje trae su propio arsenal. Y en el puesto número 1, Outcast A New Beginning. En Outcast A New Beginning te despiertas en un planeta completamente nuevo lleno de criaturas exóticas y paisajes impresionantes. El juego te lleva a Adelpha, un mundo tan lleno de vida y color que parece salido de un sueño psicodélico. Aquí todo es diferente y cada rincón es una sorpresa esperada a ser descubierta. El combate en Outcast A New Beginning requiere estrategia y planificación. Tienes un arsenal de armas futuristas y gadgets a tu disposición y cada enfrentamiento puede ser abordado de múltiples maneras. El mundo abierto de Adelpha te permite explorar a tu propio ritmo. No hay caminos lineales ni reglas estrictas. Puedes decidir cómo abordar tus misiones y en qué orden. Si quieres pasar horas pescando en un lago alienígena antes de salvar el mundo, adelante. La libertad es casi abrumadora pero en el mejor de los sentidos. Los habitantes de Adelpha y los Talan no solo son figurantes de fondo. Tienen sus propias culturas, costumbres y problemas. Interactuar con ellos es crucial para avanzar en el juego. Y las conversaciones con ellos pueden ser muy divertidas. El juego no solo te desafía con combates, también tiene una buena dosis de rompecabezas y misterios que resolver. Los paisajes alienígenas son deslumbrantes y los detalles de los personajes y criaturas son impresionantes. La banda sonora también merece una mención especial. Es épica y envolvente, transportándote directamente al corazón de la acción. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo.